Bueno, pues ya tenemos una jornada más de fútbol, la número 22, con muy buenos partidos que se presenta, tras la Supercopa de España que ganó el Real Madrid en una gran final ante Atleti y Bilbao, y la Copa del Rey que jugó el subpartido, los de la Supercopa del otro día, con unos resultados muy emocionantes. Vamos ya con otra jornada de liga y volvemos a los horarios habituales. Empieza hoy viernes con un interesante español-Betis. El Betis llega lanzado, llega en un gran momento, ganando en Copas Eterno el rival, también lo ganó el Liga ante la Aves. Vamos a apostar por una victoria bética, está tercero en la tabla y querrá seguir esta buena racha, aunque el español en casa es un equipo muy duro que no lo pondrá nada fácil. Vamos a apostar por una victoria bética con dudas. Mañana a las 2 de la tarde vuelve la jornada, levante Cádiz, un interesante duelo, el Levante ya ha ganado un partido, el Cádiz está en buen momento. Es un partido de dos equipos de abajo que puede ser muy interesante. Vamos a apostar por una victoria levantinista que va a seguir la buena racha, con dudas ya que el Cádiz podría puntuar en el Estadio Ciudad de Valencia. Villarreal-Mallorca a las 4 y cuarto, este partido es favorito el submarino amarillo, Cubo se enfrentará a su ex equipo de ganas y mucha motivación. Vamos a apostar por una victoria del Villarreal que juega en casa, aunque con dudas ya que el Mallorca siempre es un equipo muy peligroso, ya ganó en el Estadio del Atleti y puede dar la sorpresa. A las 6 y media se juega el Sevilla-Celta, el Sevilla tiene que ganar sí o sí si quiere seguir manteniendo cerca al líder Madrid, así que vamos a apostar por una victoria sevillista, aunque con dudas ya que el Celta es un equipo que siempre responde. Y a las 9 de la noche tenemos el último partido del sábado, un Atlético-Madrid-Valencia muy interesante, el Atleti llega en un momento bastante malo, no levanta cabeza, parece que no es su año el Valencia, está últimamente bastante bien, ha vuelto a la buena senda a principio de liga, podría lograr una victoria en el Estadio Metropolitano, vamos a apostar por una victoria roja y blanca, pero más con el corazón que con la cabeza, ya que estamos en mal momento, yo soy rojiblanco, aunque llevo hoy la cañeta del Betis, pero por Joaquín, así que bueno, vamos a apostar con la cabeza, vamos a apostar por un empate, venga. Luego a las 2 de la tarde, el domingo, empieza la jornada con un interesante Granada-Sasuna, vamos a apostar por una victoria del Granada que juega en casa, Asuna llega en mala racha y los Granadinos son un equipo muy fuerte en casa, luego el Real Madrid, el Chelsea se juega el día 23, revancha de la Copa, esta vez en el Bernabéu, el Madrid favorito, con jugada con los titulares, y queremos que venceda. Y bueno, el último partido de la jornada, no, el penúltimo, antepenúltimo partido de la jornada, Real Sociedad-Getafe, se me has confundido, también muy interesante, el Getafe llega en una buena racha, desde que coge el equipo que Sánchez-Flórez lleva muchas victorias y pocas derrotas, 18 puntos lleva, antes solo llevaba un punto con Milchel, podría dar la sorpresa en el estadio de la Real Sociedad, que vienen cansados tras el partido de Copa, aunque no se cansaron mucho, la verdad, contra el Atlético de Madrid. Vamos a apostar por una victoria de la Real, que quiere seguir arriba, aunque podría darse un empate, ya que el Getafe llega en un momento muy bueno. Bueno, luego tenemos un rayo de Atleti Bilbao muy interesante, a las 6 y media en Vallecas, el rayo es quizás favorito, ya que juega en casa, el Atleti Bilbao llegará cansado tras la prórroga ante el Barcelona y la Supercopa, y puede ser un partido en el que no den todo como en estos anteriores. Así que bueno, vamos a apostar por una victoria del rayo, aunque con dudas hacia el empate, ya que el Atleti Bilbao llega lanzado y también con mucha confianza. Y por último, cierra la jornada el domingo a las 9 de la noche, a la vez Barcelona, vamos a apostar por una victoria culé, que llega no en buen momento de resultados, pero sí de juego, está mejorando sensaciones. No sabemos si la lesión de la Nufati es grave, ojalá no, ya que es un gran jugador. Dembélé está un poquito fuera del equipo, aunque veremos a ver qué ocurre en estas semanas, aunque aún así tiene jugadores de mucha calidad, como su nuevo fichaje, Ferran Torres, o incluso Pedri, que ha vuelto bastante bien, y creemos que vencerá al Barcelona a uno de los equipos de abajo. Y bueno, esto es todo, esperemos que veáis muchos partidos de fútbol esta semana, y nada, suscribiros, ahí está, no sé si se ve bien el cartel que hemos puesto, y dadnos like, y activad la campanita para ver el siguiente vídeo. Un saludo.